Música Pide auxilio la Coparmex a las autoridades federales para enfrentar los daños causados al sector empresarial por la ola de violencia e inseguridad que vive Michoacán desde hace varios meses. En entrevista, Luisa León Marín, presidenta del Michoacán de la Confederación Patronal Mexicana, solicitó al gobierno federal la condonación o prórroga del pago de impuestos como medida emergente. Debe de haber una condonación, debe de haber una prórroga, debe de hacer un programa de incentivos fiscales, pero también debe de venir acompañado con crédito, con capacitación, con una serie de situaciones que permitan que los empresarios se puedan desarrollar y puedan tener las herramientas necesarias para enfrentar lo que estamos viviendo en el día a día. Dijo no estar de acuerdo con la propuesta hecha por inversionistas de la región de la Tierra Caliente del Estado a favor de dejar de pagar impuestos, pero sí de que se le otorguen al sector estímulos que les permitan recuperar la economía que se ha venido a pique en los últimos meses en todo el Estado. Más allá del no pago de impuestos, que es algo que nosotros no pediríamos y no apoyaríamos, sí solicitaríamos un paquete de estímulos y de incentivos fiscales a todas las empresas michoacanas. La empresaria dijo que ya se planteó esta postura al gobernador del Estado, Fausto Vallejo, del que esperan una respuesta favorable, ya que si no se reactiva este sector, no se generarán fuentes de empleo ni se mejorará el nivel de vida de la población y los problemas de inseguridad seguirán siendo latentes. Si no creamos las oportunidades, si no creamos el empleo, si no subimos el nivel de vida de los michoacanos, el tema de la inseguridad nunca va a terminar. León Marín dijo que la ola de violencia que se recrudeció en Michoacán durante los últimos meses no solo afectó a los empresarios de la tierra caliente, sino a todos los que quedaron con sus productos varados con el cierre de carreteras o quema de vehículos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.